El rebrote de la COVID-19 en el territorio sureño puso a prueba una vez más al colectivo de la empresa de servicios técnicos y especializados Cienfuegos. A raíz del comienzo de la COVID-19 nosotros teníamos la hotelera 19, que es una hotelera que tiene 90 habitaciones, y nos solicitaron al gobierno que, por favor, que fuera un centro de aislamiento. Desde el 6 de febrero nos dieron la encomienda de ahí están ingresados los cubanos residentes en Cuba que vienen del exterior y que están ahí en espera que pase su pequeña cuarentena de 5 o 7 días. Los trabajadores, los camareros, los carpeteros, son trabajadores nuestros. Por millones compartidos serán los buenos los que escriban esta historia. Este espacio de mi familia fue un poquito duro porque, a ver, yo tengo mis padres ya mayores y, bueno, ellos me dieron consejos que tenía que dar espacio al frente, que eso era el bien para todos, que tengo el apoyo de mi hija, tengo el apoyo de mi esposo, a pesar que él también trabaja. Y, bueno, todos ellos unidos, hemos trabajado unidos y seguiremos unidos. Nos dejó un primer momento que el gobierno del país y de la provincia nos hizo un llamado pues enseguida nos sumamos a la necesidad que había en esos momentos. La noche es larga y nos retiene la esperanza y la sonrisa no se queda prisionera Bate la palma como anuncio de victoria Venga ese sueño por millones compartidos Cuando nosotros empezamos a trabajar con la COVID, ya con los primeros pacientes, los compañeros de salud estuvieron con nosotros todo el tiempo exigiéndonos que teníamos que cuidarnos, que había que cuidar la familia, a los compañeros, entonces con todo un medio de protección. Yo soy la jefe de brigada y atiendo el ropero, ropero limpio y ropero sucio, donde yo traslado la vitro de amistro hacia el unicornio sin fuego para mantener la vitro de amistro listo. Nosotros como carpeteras trabajamos 24 horas. Entramos a las 7 de la mañana recibiendo el turno. Lo primero que hacemos, luego que recibimos, cuántos viajeros han llegado, qué cantidad de viajeros tenemos, cuántos pudieran ser, si ya le hicieron el PCR. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, pues nos llaman y tratamos de que todas las personas se vayan lo mejor complacido posible. En este caso, todos los viajeros residentes en Cuba que van directo del aeropuerto con todo su equipaje para este centro de aislamiento, que se le garantiza transportación, alimentación y atención médica, que es totalmente gratuita, que al quinto día se le hace su PCR. Si su PCR es negativo, estas personas se montan en transportación nuevamente y se llevan hasta su vivienda, incluidos sus equipajes, y que es totalmente gratuito. En el centro de aislamiento de la CEN se pone en alto la humanidad y grandeza del proyecto social cubano. Por la calidad de los servicios médicos y hoteleros que allí se brindan, es hoy un colectivo de referencia provincial. Nosotros somos un colectivo pequeño, pero con un alto nivel humano, de solidaridad, con muchas convicciones revolucionarias, con deseos de emprender cualquier tarea que se nos asigne, y así será siempre. Sirva este trabajo para homenajear a quienes se arriesgan en la línea roja en favor de la vida. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No nos demos por vencidos.